Fernando Escobar, un padre ciego de Viña del Mar, ha capturado la atención de miles con un vídeo que muestra su desafiante travesía diaria. En las imágenes, Escobar cruza a pie el caudaloso estero Marga Marga, llevando a su hijo de 8 años en brazos. Utilizando un bastón y la ayuda de un guía en la orilla, enfrenta un cruce cada vez más peligroso debido a recientes tormentas que han elevado el caudal del estero. La situación ha aislado a más de 20 familias en la zona. La viralización de su historia ha llevado a una respuesta rápida, la Municipalidad de Viña del Mar ha prometido una camioneta para ayudar a las familias a cruzar el estero de manera segura. Un acto de valentía que ha movilizado a la comunidad y subraya la necesidad de soluciones de infraestructura adecuadas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.